Pero nuevamente quiero agradecerles enormemente a las personas que han continuado donando, creo que es algo que lo que nos indica es que están siendo tocados, que dicen esto tiene y para mí, la verdad, yo creo indudablemente que lo que estamos compartiendo tiene el potencial de cambiar vidas. Y yo creo que cuando ustedes sienten eso dicen esto hay que compartirlo con más gente. Entonces, gracias por las donaciones, el único uso que le damos a las donaciones es eso, compartir con más y más personas, visitar el evento con personas a las que de otra forma no podríamos llegar. Y también muchas gracias por compartir con conocidos, amigos, de ayudarnos a volver esto viral. Que la gente pueda inscribirse, como decía anteriormente, esto no es un evento solamente este fin de semana, es el evento, es algo que va a estar permanentemente abierto y que las personas van a poder ingresar y accesar a todo este material. Y voy a pasar ahora con este grupo tan hermoso de personas que nos va a acompañar ahora. Y voy a empezar con Laura. Laura Gatti nos acompaña desde Montreal, en Canadá. Y Laura y yo tenemos unas historias similares de cómo solíamos vivir la vida. Laura es una persona que se ha dedicado toda su vida al tema de finanzas y demás, que ha hecho y ha tenido un gran cambio en su vida y que lo vas a compartir con nosotros. Entonces, te dejo el micrófono abierto, Laura, para que nos compartas tu historia, tus enseñanzas. Y ya saben, si quieren entrar en contacto con alguno de nuestros panelistas o saber más información de alguno de ellos, simplemente es que se dirijan a unmundoenbienestar.com slash panelistas. Dale al micrófono es tuyo cuando te desnutees. Muchas gracias, Karen. Y realmente, muchas gracias por la invitación. Me siento emocionada de estar acá. Y sí, porque realmente en mi vida he tenido un cambio significativo. Yo antes realmente vivía mi vida como si fuera una carrera de obstáculos. En donde siempre había o un problema que resolver, o algo que tenía que cambiar, o un objetivo que lograr, para eventualmente llegar a el momento de poder relajarme, o poder disfrutar, o finalmente ser feliz, o tener la vida que quería tener. Y bueno, y eso era, realmente se sentía muy difícil y muy pesado. ¿Por qué? Porque a mí me tocaba definir todo el tiempo qué, cómo y cuándo hacer. Y porque aparte había como una comparación constante sobre si lo que estaba haciendo estaba bien o mal, de acuerdo a las expectativas, ya sea de la sociedad, de las personas con las que yo me relacionaba, o incluso las que yo misma me iba inventando, de acuerdo a las definiciones que me creía sobre mí misma, y sobre cómo debía ser mi vida. Y bueno, y esto realmente me significó vivir con mucho estrés durante bastante tiempo, y terminé teniendo problemas muy, muy graves de agotamiento crónico, que me llevó varios años superar. Y bueno, y en la búsqueda esa de salir adelante y superar, me encontré con el coaching de transformación basado en los tres principios, y ese fue el momento que yo digo es el antes y después para mí en mi vida. Y poco a poco lo que empecé a notar fue, primero me empecé a distanciar de mi pensamiento, o sea, dejé de prestarle tanta atención. Segundo, empecé a notar cada vez más un sentimiento de paz, y como esa sensación de que en realidad no hay nada que yo debía hacer. O sea, empecé como a empezar a relajarme más en la vida, y lo más significativo y sobre todo lo último fue que empecé a sentir que en realidad no estaba sola, y que hay algo más, que en realidad está presente en todo momento y para todos nosotros, lo que pasa que al estar tan metidos en nuestro pensamiento no le prestamos atención, pero que en realidad es esa inteligencia, bueno, que lo han mencionado antes en este evento, el tema de la mente y la inteligencia de todo el universo, y que está muy presente incluso en el día a día con nosotros desde adentro, con eso que nosotros llamamos el sentido común o la intuición, todos esos indicios que normalmente no les llevamos el apunte porque pensamos que nuestra lógica y nuestra racionalidad sabe mucho más que todo eso. Y para mí, digamos, fue una gran diferencia después de un periodo de transición que reconozco que me resultó incómodo de acostumbrarme a vivir con la incertidumbre y a funcionar de otra manera, pero hoy en día realmente yo siento que la vida es un flujo de experiencias que así como las corrientes de un río tiene diferente intensidad, diferente dirección, pero que en realidad, digamos, son solo experiencias que pasan, y estando muy presente en el momento, yo siempre tengo indicios que me dicen cuáles son mis opciones, y en realidad, normalmente las opciones son muchas más de las que nosotros nos podíamos haber imaginado, y tenemos como esa guía que viene de adentro por esa misma sabiduría, y bueno, y la vida se vive, creo que se me ha vuelto más como una aventura que con todo el esfuerzo que me significaba antes. Incluso me gustaría compartir una anécdota reciente que para mí es muy significativa, que hace algunas semanas me volvió a dar un día de agotamiento crónico, como en el peor momento, realmente un síntoma, algo que se siente muy mal para mí. Y por primera vez, en lugar de verlo, o sea, cada vez que me volvía a pasar esto, yo lo sentía como con frustración, con decepción, me deprimía, o sea, ¿por qué otra vez esto? ¿Por qué a mí? O sea, ¿qué hice mal? Ahora tengo que volver a empezar, y ahora qué voy a hacer diferente, o sea, me generaba un enorme estrés y decepción, incluso en mí misma, ¿no? Y esta vez, por primera vez, lo tomé como una experiencia, y como una experiencia que no estaba ni bien ni mal, simplemente era una experiencia que, bueno, se sentía desagradable, sí, pero en ese momento, como conectándome con mi propia sabiduría, me dio ideas tan sencillas, como dormir temprano, cancelar un par de compromisos, o sea, nada realmente rebuscado, algo muy simple, pero para mi gran, gran asombro, al día siguiente me sentí totalmente bien y muy fresca. Y eso nunca me había pasado, o sea, eso para mí es algo nuevo, porque siempre toda esta experiencia se sentía como ir subiendo una cuesta pasito a pasito, con mucho esfuerzo, y siempre teniendo que arrastrar la carga y que ir contra la corriente. Y ahora, digamos que lo que me di cuenta es que en cualquier momento se puede tener una experiencia totalmente, perdón, totalmente diferente. Es decir, en realidad, por eso yo digo que veo la vida como un flujo de experiencias, o sea, en cualquier momento la experiencia puede cambiar, y en realidad no me toca a mí controlar la situación ni ocuparme de que eso suceda. O sea, yo digamos que tengo la guía de la sabiduría y puedo ir como navegando estas diferentes cosas que suceden sin tener que tomarlo a cargo o que cambiar, o que sin que sea necesariamente un problema a resolver. Y digamos que eso para mí es una gran, gran diferencia y, bueno, me ha significado estar experimentando la vida de una manera completamente diferente, que realmente se siente muy bien. A mí me encanta porque fíjate que es algo que suena, algunos dirán, esto es demasiado simple, esto es demasiado, no, 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 a esto le falta complejidad. A mí dame lo difícil y dame todos los 538.202 pasos para. Y lo que tú nos estás indicando es algo que es mucho más sencillo y a la vez muy poderoso. Exactamente. Sí, incluso, perdón, interrumpa. Incluso yo me he dado cuenta que yo solía interponerme en el camino, o sea, al tratar de controlar y de resolver y de solucionar cada situación y de determinar qué era lo que tenía que hacer, cuándo y todo, en realidad es como interponerse ante el flujo natural de la vida. O sea, yo la manera como lo veo ahora es como que más bien dejándose llevar por la corriente, que no quiere decir no tener opciones, ni tener libre albedrío, al contrario, pero es funcionar de otra manera. Y es mucho más simple, pero mucho más fácil y mucho más hermoso, en realidad. Importante, qué bonito. Qué bonito. Gracias, Laura. Algo que se me pasó contarles, este panel es muy de la casa, lo mismo que dijimos, bueno, todos son muy especiales. Veamos que este panel para mí es también muy especial porque todas las personas que están compartiendo en este momento con nosotros, y lo mismo que Agustín, son estudiantes de coaching del ICG, entonces, cada vez que ustedes hablan, oh, se me mueve algo. Bueno, que es que todos hablan, se me mueve algo, uno de ustedes se me mueve tal vez más intensa. Me encantaría darle la bienvenida a Rubén Darío. Rubén Darío nos acompaña desde la Florida, en los Estados Unidos. Rubén Darío también es estudiante del ICG, y me encantaría más que yo presentarte, Rubén, me encantaría que tú nos contases acerca de ti y acerca de tu historia. Claro que sí. Mi vida es muy similar a la de todos, pues finalmente todos somos seres humanos, que mucho nos parecemos entre todos, porque realmente pues todos tenemos, generamos nuestra experiencia de vida desde la misma parte. Y hay una similitud increíble, porque pues finalmente todos estamos en el mismo barco o en el río que nos pintó esta mañana tan descriptivamente marina. Pues sí, estamos metidos en ese, y desde mi experiencia personal, pues yo cargué durante muchos años, casi toda mi vida, con dos cadenas muy fuertes, que básicamente también todos pasamos por las mismas, y era el no perdonarme a mí mismo mis propios errores, y el haber utilizado un látigo para darme por todos los errores que cometía. Básicamente yo ayudé a crear estas cadenas pensando primero en mi carácter muy fuerte, y segundo en el malentendimiento que he tenido acerca del intelecto, porque el intelecto me llevó a tener una mente muy rígida, a pensar de que todas las cosas tenían que ser blanco o negro, que no había matices, y a que lo que no era lógico no tenía sentido. Obviamente fue tan lógico que estudié análisis y programación de computadores, y dentro de eso di clases por muchos años en muchas universidades sobre diagramación. La diagramación es una materia mil por ciento lógica. Entonces mi vida siempre fue regida por la lógica. Tú, Karen, utilizas un ejercicio muy bueno para comparar el intelecto, y dices que una vez ibas a colgar un cuadro, y cogiste un clavo, y usaste un martillo, y eso funcionó perfecto. Pues yo soy de los que cogí el martillo, y lo empecé a utilizar absolutamente para todo. Destapé botellas con ella, pero lo más increíble era que hasta los platos, usaba el martillo para limpiar los platos. Obviamente rompí demasiados platos. Llevado esto a las relaciones humanas, pues eso me generó demasiados problemas, porque rompí muchas relaciones. Entonces, tal vez mi mismo intelecto, para compensar todo aquello que estaba sintiéndome mal, me lleva a buscar por el lado del crecimiento personal. Y me meto en escuelas ocultistas, en escuelas filosóficas, en escuelas con tinte religioso, y busco todos los libros que llegaban a mis manos sobre el crecimiento y el mejoramiento personal. Yo digo que como una forma de compensación, cuando las personas se acercaban a mí, yo empezaba a darles toda mi teoría acerca de todo lo que había estudiado, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo me decía, mira, tú predicas, pero no aplicas. O sea, utilizaba el látigo. Realmente algunas personas sentían una mejoría, pero nosotros sabemos que todo este tipo de técnicas y de cosas son simplemente paliativos, porque por un lado requieren demasiada energía y por el otro lado son de muy corto efecto. La duración del efecto es demasiado corta. Pero bueno, yo seguí por muchos años en eso y hace muy poco me llama una amiga a comentarme que se había hecho unos análisis y que sospechaba que iba a tener cancha. Yo me puse a hablar con ella. Ella se fue sintiendo muy bien y al final me dice, oye, ¿tú por qué no estudias coaching? Sí, volví a, era una idea que tenía hacía tiempo y al hablar con ella de esto me volvió a remover todo eso y empecé a buscar y afortunadamente hace aproximadamente unos dos meses y medio encontré el ICG. Empecé con mucho entusiasmo, estaba fascinado. Mi intelecto sobre todo estaba fascinado porque todo cuadraba perfecto. A ver, ¿qué preguntas hay? Yo no tenía ninguna pregunta, todo lo entendía perfecto. Pero tú Karen, como lo has hecho durante todo esto y con mucho sentido, siempre has dicho, hay que asentar todas las cosas y dejar que el sentimiento hable. Y ahí empezaron mis problemas, porque todo era intelecto, sentir poquito. Si aquí no estaba, olvídate. Entonces, yo me empecé a sentir un poquito mal. Dice, ah, ¿será que yo soy de piedra? Yo creía que la razón, el sentimiento, llegaba a cuatro cuadros antes de mi casa y se devolvía. Estaba, pero la vida misteriosa tiene cosas muy interesantes y me presenta una circunstancia bastante incómoda. Y yo digo, bueno, ahora es que yo voy a aplicar lo que he aprendido. Ahí empezó el problema. Porque, por más que sea, llevo años habituándome a coger y engancharme en los pensamientos, a no salir de eso. Y era una pelea entre, salga pensamiento de aquí, que no lo quiero. Y el hábito de, quédese aquí el pensamiento, quédese aquí. En esas, tomo la opción que hay en el programa de que hay unos mentores, que si podemos recurrir a ellos. Y yo recurro a Patricia Werner, una muy simpática persona en muchos aspectos, mañana la van a conocer. Y ella, después de escucharme, me dice, tu problema es que tú crees que con todo lo que tú sabes, las cosas deberían ser diferentes. Y las cosas simplemente son. Eso realmente me ayudó un poco. Y finalmente pude salir de la situación. Pero la vida me tenía preparada otra sorpresa. Muy poco tiempo después, tengo una circunstancia mucho más grave que la anterior, con gajes bastante, mucho más de un color bien fuerte. Y yo he estado acostumbrado toda mi vida a tener la mala costumbre de tomar decisiones en los momentos menos oportunos, cuando estaba bien caliente. El problema fue bastante maluco, y yo empecé a decidir todos los cambios que iba a tener en mi vida, que eran, definitivamente iban a cambiar bastante mi vida, y no de manera favorable. Esa situación surgió en la noche, bastante tarde. Llegué a la casa y me acosté pensando, mañana me levanto y tomo las decisiones, porque no me importa que el mundo se venga encima, yo estoy metido en mi cuento. Pero aquí es donde viene lo maravilloso para mí. Resulta que me acuesto, y en la profundidad de mi sueño, mi sabiduría interior, aprovechando que yo ya no podía conscientemente estar metido en todo ese rollo, empieza a encajar todas las piezas del rompecabezas, y muy suavemente me empieza a colocar todo lo poquito que había aprendido donde tenía que estar, y cuando me levanto, siento una paz que en mis 63 años de vida jamás la había sentido. Y yo digo, oh, ¿qué pasó aquí? Yo dije que no sentía. Pero tú muy bien insistías en que siempre, si no siente nada, por favor manténgase en la conversación, y en algún momento, tarde que temprano, va a sentir algo. Y yo, más por terco que por convencido de todo eso, seguí en la conversación, y qué cosa tan maravillosa me tenía preparada la vida, porque fue algo extraordinario. Una paz, decir, yo que vengo de tener este problema, donde normalmente me levantaba y todo era un caos, y todo era el acabose, y yo siento esta paz, y entonces empiezo a disfrutar de esa paz, y decir, espérate, ¿cómo así que yo estoy teniendo esto? Significa que yo no tengo nada que perdonarme. ¡Qué cosa maravillosa! Absolutamente no tengo nada que perdonarme, porque mis acciones no me definen quién soy yo. ¡Qué cosa espectacular! Y me quedo disfrutando más de ese estado, y resulta que entiendo que las acciones de los demás son exactamente iguales, que no los definen a ellos porque son sus pensamientos. Y ahora es cuando me encaja, porque yo había leído acerca de los acuerdos toltecas, y predicaba de que, mira, no te lo tomes nada personal, pero yo siempre me lo tomaba personal. ¡Oh, qué maravilla! Ahora ya no tengo que tomarme nada personal, porque simplemente está actuando, no los seres, sino sus pensamientos. Entonces, de verdad, ha sido algo maravilloso. No significa que mis defectos desaparecieron. Mis defectos están ahí, pero yo ya no les presto la atención que les prestaba antes. Y de verdad, lo único que yo puedo decir es, la vida no es una camisa de fuerza. ¡Qué lindo tener las opciones que se pueden tener hoy en día! ¡Qué bonito, Rubén! Hay tanto por sacarle a todo lo que has dicho. ¡Wow! Muchas gracias, Rubén, por compartir. No, las gracias son todas para ti, Karen. ¡Qué bonito! Voy a saltar. Pasamos de Canadá a la Florida y ahora de la Florida nos vamos a ir a Perú con Jorge. Jorge Alvarado, si quieres, desmuteate, Jorge, para poder escucharte. Jorge es ingeniero de profesión y también nos acompaña en el ICG y tienes una experiencia bastante interesante y muy valiosa para compartir con nosotros, Jorge. El micrófono y lo que nos quieras contar de ti y de tus lecciones de vida. Estoy también muy agradecido por esta oportunidad de compartir un poco mi historia, ¿no? La historia de como cualquier ser humano. Bueno, yo soy ingeniero de profesión, he trabajado ocho años en temas de auditoría de sistemas, de entidad financiera, y bueno, supuestamente yo tenía lo que todo profesional desea, ¿no? Un trabajo estable, no mal remunerado, y básicamente viéndolo desde el punto de vista de paradigma, ¿no? De que tenía todo lo que se necesita para estar tranquilo. Mi idea era que no disfrutaba como debería del trabajo, no disfrutaba de mi trabajo, porque de alguna u otra manera mi carácter extrovertido un poco, yo era auditor, ¿no? Y el auditor, bueno, también como paradigma aparte, siempre hay que estar en serio de la empresa, ¿no? Y eso prácticamente tenía como que ponerme una máscara y hacer mi labor, ¿no? Entonces eso, bueno, y aparte también las cuestiones cotidianas de la oficina. Y bueno, yo también tengo cuatro niños, ¿no? Y está bien, bueno, no ganaba tampoco, pero tampoco yo sentía que me alcanzaba, porque... Entonces también, aparte, editaba clases en la universidad. Y bueno, a veces yo salía temprano en la mañana y llegaba en la noche, ¿no? En la noche y prácticamente a veces no veía a mis hijos todo el día, no especialmente a la más pequeña. Entonces llega un momento en que todo ese acúmulo de frustración por el no disfrutar un trabajo, el tema económico, las cuestiones económicas siempre han sido... Yo las veía así, ¿no? Como lo más retante que yo tenía en mi vida. Y después, este... Llega un momento en que uno se pregunta, ¿no? Así, así, así tiene que ser mi vida. Yo tengo 38 años y así va a ser mi vida. Esto, trabajar, trabajar, por darle justamente a mis hijos la parte, ¿no? La parte de estudio, educación, alimentación. Pero decía yo, este... Bueno, ¿cuándo se va a terminar esto? O sea, ¿en qué momento uno voy a disfrutar verdaderamente a mis hijos, ¿no? O sea, ¿en qué momento voy a interactuar con ellos, ¿no? Prácticamente estoy ocupado todo el día, los fines de semana, lo único que quería era poder descansar un poco en la casa. Es más, o sea, me... sentía, pues, que los... los derrinches, los... estos eran una parte que a mí me... prácticamente me ponía de muy mal humor, ¿no? A veces salíamos... salía con ellos o mis hijos y ya bastaba alguna pequeña cosa, algún... algún incidente y yo explotaba y prácticamente expulsaba toda mi... mi frustración con ellos, ¿no? Y prácticamente eso es cuando se malograba parte del paseo y ya era una cosa que no este... se echaba a perder, digamos, un día que supuestamente iba a estar de descanso. Y así, bueno, hay momentos que también, pues, la parte que uno decía, pero ya, pues, ¿no? Lo más sencillo era renuncia a lo que estás haciendo y ver otra cosa. Y por ahí, bueno, se me presentó una oportunidad, ¿no? También de iniciar otro negocio. Entonces, renuncié, digamos, a la parte de mi trabajo habitual y después vinimos y hice un negocio que, un negocio que, bueno, tenía todas las intenciones de marchar bien, pero formaba también parte de otro tema también de que vino y, bueno, ahora tenía un poco más de tiempo libre, pero en parte que era un poco de manejar el tema de luchar por lo que uno se merece, de ir adelante, que cómo serán las cosas, uno tiene que ganarse las cosas, uno tiene que ir por ellas, hacer que las cosas pasen y que tenemos que sacrificar hoy para más tarde disfrutar. Entonces, otra vez, digamos, bueno, yo no estaba, con el yo en el tema de un horario, pero ahora era lo mismo, ¿no? Y el tema, y siempre mis intenciones eran, tienes que hacer esto porque tienes cuatro hijos, ¿no? Tienes cuatro hijos que mantenemos, ellos no, las situaciones están ahí, las deudas, los recibos, todo hay que pagar. Entonces, otra vez empezaba ya cambié de látigo, ¿no? O sea, cambié de látigo del mundo laboral formal a un tema de emprendimiento. Y, bueno, así igual sentía que lo único que había hecho era cambiar de torturador. Y después yo, bueno, ya cuando entro al tema de entender los principios, comienzo a, al inicio, pues, ver algo que parecía tan, este, tan sencillo de empezar a aplicar en su vida, ¿no? Tan sencillo como decir lo que estás viviendo no es tu realidad, sino es lo que tú estás pensando de ello. Y eso razonable en mí, pero, ¿no? Pero las leyes necesitan ahí, o sea, ¿cómo se llaman? Los recibos no se van a pagar solos, o sea, yo tengo que que ver la forma de luchar, trabajar. Y entonces me niñan las situaciones de angustia, de depresión, de pensar en el futuro. Y sentía lo mismo, ¿no? Pero después, cuando empecé a notar que realmente empecé a notar en mí, esencialmente cuando tú estás en una fase de calma, de tranquilidad, de que empiezas a disfrutar el instante, el instante, cuando uno, tú te das, tú haces una, tú te das cuenta en cierto momento cuando te sientas, yo ahora, por ejemplo, si me siento con mis hijos y estoy en un aparente caos de gritería y todo, pero para mí eso es felicidad, tranquilidad, tener a mis hijos que me estén uno tras otro haciéndome preguntas, cargándome, o sea, empiezo a ver la vida, a disfrutar las cosas que antes ni siquiera les daba atención, no, por estar preocupado en el futuro, por estar preocupando mirando al, mirando al, al, al futuro, a donde estaban las preocupaciones, no tanto en mi pasado sino en el futuro, era el tema de hoy, mañana, qué bueno había, cuando empecé a, a desligarme de ese, de ese pensamiento, de preocupación, es donde las cosas empiezan a mí para tener más sentido, yo me centraba mucho en el tema de la, de la escasez, en el tema de que la vida está dura, cuando empiezas a escuchar esa voz interior que te dice, no, pero, hay un, hay un sinnúmero de oportunidades, hay un sinnúmero de, 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 de cosas que tú puedes hacer y disfrutar verdaderamente, no centrarte en lo que, lo que supuestamente es, o no centrarte en, en lo que, supuestamente la responsabilidad que tú tienes, el empezar a adoptarte, que desde el simple hecho de que tú se, de desligarte un poco y, y, y centrarte en el, en el momento que estás viviendo, las situaciones están ahí, o sea, las situaciones y circunstancias son las mismas, pero, ahora, ahora las vivo de manera diferente, las, o sea, las, las, las tomo como algo que es parte de mi experiencia como ser humano, ¿no? pero tengo muchas riquezas hoy más en día como es el, el poder, por ejemplo, algo que para mí es poder almorzar con mis hijos todos los días, el poder ayudarlos a hacer las tareas, esas cosas que antes no valoraba y, y, y empezar un poco a ver también que yo quiero transmitirle eso a mis hijos, hoy en día yo quiero por ejemplo que mis hijos descubran su pasión, descubran ¿para qué? ¿para qué están aquí en, 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 en este mundo, ¿no? ¿a qué han venido ellos? Yo, yo hace poco escuché una, una frase que decía nosotros, nosotros tenemos dos fechas de, en, en la vida, ¿no? Una cuando nacemos como seres humanos y otra cuando descubrimos para qué nacemos y verdaderamente yo con este, con este entendimiento, con este tema del, del, del coaching porque bueno, yo estoy siguiendo el tema del coaching como profesión, veo aquí la oportunidad de compartir ¿no? mis hijos, mi esposa, mi familia, pero poder compartir esta, esta, este entendimiento, el, 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 mostrarle, digamos, a las personas que quieran escuchar esto que es algo tan sencillo pero a la vez tan poderoso, tan poderoso que nosotros podemos, que todos tenemos dentro de nosotros esa sabiduría que nos guía que cuando nosotros hacemos las cosas desde nuestro sentir, desde nuestra, desde algo que esa vocecita que nos dice haz esto porque esto es lo que te gusta, haz esto por lo que se descubre que tienes un sentido en la vida, descubres que tienes algunas, algunas cualidades, algunos talentos que puedes aprovechar para, para transmitir, digamos, este, este, esta oportunidad de este entendimiento de las demás personas y más que nada pues es que yo quiero que en estas dos fechas en las que decimos cuando nacemos y descubrimos para qué estamos aquí yo quiero acortarle a mis, a mis hijos y quiero acortarles esa distancia yo demoré 38 años en, en darme cuenta de esto, ¿no? Entonces siento que ahora a mis hijos les puedo acortar esa, esa, esa distancia ellos empiecen a a vivir la vida, a explorar sus, a explorar sus sensaciones para que puedan ellos mismos ser felices desde su interior, hacer algo que disfruten, yo he notado que cuando tú haces lo que te apasiona, cuando tú haces lo que te gusta, es ahí donde descubres tu verdadera felicidad, el, el, el disfrutar, ya sea tu carrera, tu trabajo, tu oficio, cualquier cosa que tú hagas, lo que tú quieras hacer en esta vida, empiezas a disfrutarlo, es donde empiezas realmente a sentir esa felicidad, esa tranquilidad y de alguna u otra manera el saber que no estamos solos, que somos parte de una, de algo mucho más grande, que somos si bien seres humanos, pero hay mucho más allá que que algo que normalmente no entendemos porque pensamos nuestra mente o todas las ideas que nos han metido durante toda nuestra vida nos limita esa visión de ver más allá, de ver un global algo que somos parte de todo de una fuerza superior que está dentro de nosotros y que nos, y que ella siempre nos va a llevar, nos va a llevar con bien. Ese es. Eso es lo que quería compartir. Excelente, Jorge. Lamentablemente se te está filtrando un poco de ruido pero yo creo que el mensaje quedó clarísimo. Mil gracias. Hay una pregunta que te voy a dirigir a ti que te la están haciendo a ti sobre el tema de los hijos, pero antes de pasar a eso a mí me encantaría que notemos una cosa con la intervención de Jorge y es hemos hablado mucho sobre sobre este principio de vivimos en la experiencia de lo que pensamos. Solamente podemos vivir en la experiencia de lo que pensamos. Vivimos en un mundo de pensamiento. Los seres humanos vivimos en un mundo de pensamiento y hemos hablado mucho sobre sobre cómo vivimos en la experiencia de nuestro pensamiento acerca del pasado, es decir, acerca de las situaciones que nos han ocurrido. cómo vivimos en el pensamiento de las circunstancias que nos están ocurriendo, de las situaciones que nos están ocurriendo. Y Jorge también nos invita a mirar una cosa y él vivía en la experiencia del pensamiento acerca del futuro, acerca de lo que debe ser, ¿será que sí? ¿será que sí va a ser? Esto debe... Y cómo tan así se estaba perdiendo el presente. Cómo tan así no disfrutaba sus hijos, no disfrutaba y era todo como lo que nos pasa a muchos. En el momento en que yo pueda hacer esto, que tenga esto, que viva esto, ahí sí, ahí sí lo disfruto, ahí sí lo vivo, ahí sí, ta, ta, ta. Y qué interesante porque no vivimos lo que hay, lo que es. Estamos viviendo en nuestro pensamiento. Ahora, la pregunta es la angustia que experimentamos, el estrés que experimentamos, la preocupación, la rabia, la desilusión, la decepción, la preocupación. ¿De dónde vienen? Están en este mundo de pensamiento, no en lo que es. Lo que es, es lo que es. Aquello con lo que nos enganchamos y validamos nos da la experiencia de lo que vivimos. Y muchas veces nosotros al comparar lo que es con lo que, con toda esta validez que le damos a lo que pensamos acerca de eso, empezamos a tener ese conflicto y en eso nos perdemos el presente, lo que es. Voy a a preguntarte la pregunta que hace Marcela acerca de los niños. Jorge, ¿cómo haces para que tus hijos entiendan esto de para qué vinieron al mundo siendo unos niños? Te toca desmutearte, Jorge, estás muteado. No es que no es que explicarles para qué vinieron al mundo, sino hacerles notar qué es lo que más ellos disfrutan, qué es lo que les gusta hacer a ellos. Por ejemplo, te lo pongo más claro que yo lo tengo con mi hijo mayor, por ejemplo, él tiene 12 años y él, por ejemplo, le encanta leer chistes, le encanta contar chistes, pasa todo como se llama, leyendo revistas de Condorio y él cuenta chistes y tiene un talento innato, entonces él disfruta haciendo esto. Yo lo grabo en videos haciendo esto, yo le digo, hijo, tú quisieras hacer un comediante, un, qué sé yo, algo quisieras dedicarte a eso. Y él me dice, sí, papá, sí, me encantaría. Muy bien, eso es lo que él siente ahorita y si yo le le, es lo que él disfruta. ¿Y por qué yo voy a ponerme a tratar de decirle, no, pero tú tienes que estudiar en una carrera, o tú tienes que estar en la universidad de la universidad? Cuando yo puedo decir que es una de las cosas que aprendí hoy en día que es esto, que cuando tú haces algo que tú, que a ti te gusta, que a ti te apasiona, el resto ya viene por su propio peso, el resto que nos preocupa, el factor económico, el tema de generación de ingresos, cuando simplemente está en iniciar, en hacer algo que a ti te gusta. Existe mi misión como para hacer que mis hijos descubran, no es que descubran, sino que noten lo que les gusta verdaderamente. si a ti te preguntas qué querías hacer tú de niño, no sé si tú querías hacer lo que eres hoy en día. Generalmente las respuestas son bomberos, astronautas, todo eso, pero que en el momento se van perdiendo por el tema que nosotros mismos vamos matando los sueños de nuestros hijos. Pero yo, como padre, lo que quiero es hacer esto, que ellos noten cuál es lo que les gusta, su verdadera pasión, sin juzgarlo, sin, sencillamente, algo que disfruten ellos. Siempre algo viene, me encanta porque eso me recuerda a lo que dice, lo que también nos decía Laura, de alguna forma, que no estamos solos, tenemos la impresión, la, esta, este mundo de pensamiento y demás que nos dicen, no, estás solo, si no te preocupas, mira que se te va a, se te va a caer el mundo, si no te preocupas, si no te estresas, si no estás encima de todo, se te va a caer el mundo a pedacitos. Y, simplemente un comentario que quería hacer también relacionado con lo que Jorge decía, efectivamente yo creo que, y eso lo hablábamos ayer con Mara y con Gabriela también, tanto con los niños, bueno y Marina lo mencionaba hoy, ¿no? lo de, cuando yo me doy permiso de vivir en bienestar, le muestro a otros lo que es posible, cuando yo me doy permiso de, de, de disfrutar la vida, les estoy mostrando a, a otros lo que es posible, ¿no? les estoy, les estoy dando una dirección, ¿no? y eso nosotros, nosotros lo hemos, lo hemos visto, eh, te voy a decir un ejemplo más tonto que se me ocurre en el momento, pero si alguien está usando una chaqueta espectacular, yo no necesito, que, imponerle a los demás la chaqueta, yo necesito simplemente usarla, cuando los demás empiezan a dar cuenta de eso, en algún momento, o van a, o van a, a darse cuenta, esta chaqueta va a entrar a su, a su conciencia, a su presente, y muy probablemente nos vayan a preguntar, o la vayan a encontrar ellos, o nos la vayan a preguntar, oye, ¿dónde la conseguiste? ¿qué es eso? ¿cómo se, cómo se hace? Yo no necesito entrar a convencer a nadie, ¿no? Y lo otro, es que, para mí, una de las labores más importantes, como, con los niños, con nuestros hijos, con, pero también, con otros seres humanos, el regalo de, de volverles, de acordarles que tenemos una brújula que está dentro, ese sistema de, de orientación, ese GPS, porque, muchos hemos caído en el malentendido, y muchos, eh, seguimos repitiéndole ese malentendido a los niños, de, el mundo te tiene que dictar a ti cuando sentirte bien, cuando sentirte mal, tus circunstancias te tienen que dictar cuando sentirte bien, cuando sentirte mal, los estándares de los demás te tienen que dictar cuando sentirte bien, cuando sentirte mal, te tienen que dictar lo que debe ser, lo que no debe ser, como, y cuando volvemos a decirles, oye, es que tú tienes una brújula adentro, y eso me encantó, Jorge, cuando tú les dijiste, eh, yo les, yo les puedo, yo les comparto que pueden, dejarse guiar por su disfrute, porque muchas veces decíamos, no, es que si yo me voy a llevar por mi disfrute, me voy a quedar sentada en un sofá viendo televisión todos los días, eso no es cierto, somos seres creativos, somos seres creadores, somos seres que viven en inspiración, en pasión, esa es nuestra naturaleza, y somos seres que vivimos naturalmente en bienestar y en bondad, ¿por qué no confiar en ello? Ahora, que tengamos un pocotón de creencias que nos dicen que no podemos confiar en esto, en nosotros mismos y demás, eso es diferente, pero que tengamos esa brújula, y esa brújula ¿cómo nos habla? No es como la que dice norte, sur, esto, esa brújula nos habla a través del sentir, personas como yo, por ejemplo, yo me relaciono mucho con el caso de Rubén, a mí me decían sentir, y yo decía, primero para hacer lo más ridículo del mundo, a mí háblame de algo profesional, esto de sentir, qué cosa tan ridícula y tan cursa, pero no me di cuenta que me estaba perdiendo, es que vivir en este mundo intelectual, de racional, de pensamientos y demás, y es como si, no sé, como si tuviésemos un coche, el único ejemplo que me viene, un auto, un carro, de esos mecánicos que uno pone en primera velocidad, y cree que eso es todo, ahí es la vida, cuando lo usamos demasiado, ¿qué es lo que pasa? ¡Esto, que va a quemar el motor! Eso es lo que hacemos cuando vivimos acá, porque se nos ha olvidado que está el resto, que está la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Y esa es la dirección en la que estamos, en la que estamos mirando, en la que estamos apuntando, que hay algo mucho más allá que todo ese mundo de ideas, de creencias y demás. ¿De acuerdo? Voy a darle la bienvenida a nuestra última panelista del día, y luego ya empezamos a cerrar. Irayma nos acompaña desde la Florida, desde Miami, ¿sí es de Miami? Sí, ¿cierto? Cerca Miami. Ajá. Ah, bueno. Ok. Irayma tiene una historia muy poderosa y muy bonita, a mí me encanta. Todas las historias humanas, uno no tiene que necesariamente tener una historia súper dramática para que sea valiosa. Yo creo que de alguna forma todo algo resuena en esa misma esencia del ser humano. Irayma tiene esas historias que nos muestran que a pesar de momentos muy difíciles y muy oscuros, hay una luz al final del túnel y que muchas veces esa oscuridad es una oscuridad percibida, más no real. Irayma, muchas gracias por acompañarnos y por compartir tu historia y la cumbre es tuya. Gracias, gracias. Gracias, Karen, mil gracias, de verdad, muy emocionada, muy contenta, muy alegre, gozosa, o sea, todos los sentimientos hermosos que tú te puedas imaginar y que todos se puedan imaginar. He hecho, bueno, mi corazón se rebosa de tanta alegría y bueno, y de escuchar cada uno de los compañeros, cada uno de los sentidos desde el corazón y lo que más me fascina, lo que más me encanta de todo esto es que no hay libreto, es que no tengo que buscar un paso uno, un paso dos, un paso tres o tengo que, ay, mira, tienes una charla, por favor, prepárala. o no, o sea, sencillamente es desde el sentir, desde, desde tu corazón, desde tu alma, desde tu espíritu, desde, desde algo que no se ve, sino que se siente. Y, y bueno, nuevamente, pues muy emocionada con el corazón acelerado, pero bueno, aquí estoy. Bueno, yo tengo 47 años, tengo dos hijos, uno de 15 y uno de 20, vivo aquí en la Florida desde hace ocho años como inmigrante, fui, o soy, porque todavía lo sigo siendo ahora con este nuevo entendimiento administrador de empresa, estuve 20 años en la industria farmacéutica, pasé por cada uno de los, de los, ¿cómo se llama esto? de los, de las carreras, pues empecé por secretaria, después jefe, después gerente, así, hasta que llegué a un nivel, pues, por, después de un gerente general, por debajo estaba yo. O sea, que llegué a un estatus profesional bastante, eh, bien, pues. Eh, pero bueno, por, por causas de la vida, o por una cosa u otra, llegué a este país, en mi vida, jamás me imaginé que yo iba a salir de mi país, eh, y bueno, aquí estoy, eh, tengo una hermana, solamente, o sea, básicamente mi familia, somos mi hermana y yo, mi mamá ya murió, eh, cuando yo nací, mi papá, este, nos abandonó, mi mamá y a mí, fue muy, 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 muy doloroso para mi mamá, obviamente, y bueno, yo realmente no crecí con él, no, para mí, estaba y no estaba. Después tuve como que la oportunidad de poder compartir y vivir con él, y, y fue fatal. Pero bueno, el caso es que, este, yo a los 13 años, o antes de los 13 años, vamos a decirlo así, este, no, no, no recuerdo absolutamente nada, o sea, mi infancia realmente no, no recuerdo nada y quizás si recuerdo una o dos cosas que son memorias y son, entre comillas, malas, ¿no? A los 13 años fui, fui abusada sexualmente, perdí mi dignidad, era, era una niña virgen en ese momento, perdí todos mis sueños, y me convertí en eso, en dos años, o sea, 13, 13, 14, 15, en una niña promiscua, y pues me creé como que una fortaleza o una barrera contra los hombres, de que no me hicieran daño, de que ninguno me va a hacer daño y era como que yo era la que le iba a hacer daño a ella. Bueno, después me conseguí un obvio, vamos a decirlo así, que creí que era un príncipe, el príncipe azul, que iba a hacer todos mis sueños realidad y el final feliz y todo aquello, la historia que nos, que nos muestran en la cabeza y, pues, no resultó. Después de cuatro años de novio, me casé con todos y, bueno, a los tres meses y medio me divorcié. Después, bueno, así fue, conseguí otro novio, me abandonó, se casó con otra, después me volví a casar, o sea, en resumidas cuentas, me casé cuatro veces. Con la última persona que me casé, esos dos hijos son hijos de diferentes padres. Con la última persona que me casé, duré 14 años, los cuales, este, pensé que lo vivía feliz y realmente no fue así. llegué a un punto ya de, como, como quien dice, de violencia doméstica, emocional, porque así me diagnosticaron, fui para muchos sitios, fui para terapia, fui para iglesia, fui para, psicólogos, y psicólogos, ¿cómo les digo?, prestados, porque como no los pagabas, entonces no, no me atendían bien. Entonces, bueno, buscando ayuda en cualquier lado. Hasta que, bueno, llegué, como quien dice, al final de mi camino, porque me sentía una persona amargada, frustrada, desorientada, sola, abandonada, rechazada, que nadie me quería, que, que, que hacía yo en esta vida, o sea, fue así como que, lo último, el final de mi camino, toqué fondo, como dicen, yo digo, en este momento, que ni siquiera el fondo, llegué al subsuelo, hasta el punto de, de que abandoné a mis hijos y me fui a vivir a una habitación, y en esa habitación, este, yo lo único que pensaba era en suicidarme, como me dice Marina, era la única opción que tenía, pero bueno, en ese momento, porque así lo creo, ese espíritu divino, que está dentro de tu corazón, de alguna manera, llegué a un centro, de rehabilitación, de una casa de restauración, y en ese momento, cuando llego, milagrosamente, entro en la primera clase, que se llama codependencia, eso no se me va a olvidar jamás, porque, ahí, en ese, en ese lugar, en ese sitio, se llama Canán, un sitio de restauración, y donde te reciben, con un amor incondicional, que no te reciben, en ningún lado, donde no te enjuician, donde no te dicen, que tú eres, sino que sencillamente, te ayuda, y eso es lo que, realmente, yo, en ese momento, en el cual me encontraba, allá en lo último, era lo que yo necesitaba, y llego ese día, de clase, de codependencia, y entendí, o sea, cuando vi, yo soy todo eso, esa soy yo, y en resumida, es como, adicta al adicto, o sea, tenía una adicción fuerte, porque la codependencia, es una adicción bien fuerte, y, una profunda necesidad, de ser necesitada, y de buscar aceptación, y mi identidad, en otro lado, y no es así, me di cuenta, que no es así, y bueno, y así empezaron las clases, fui para clases de codependencia, fui para clases de adicciones, clases de, de, bueno, familias disfuncionales, y en cada una de las clases, yo me identificaba, y me identificaba, y ahí estoy yo, y ahí estoy yo, pero a la vez, este, no, ayudaban a buscar esa fuente inagotable, de vida, que te da paz, que te da amor, que te da tranquilidad, que te da seguridad, esa voz interior, que, que te guía, que te ama, que, que te dice, tú vales, que te dice, sigue adelante, que te da esa capacidad de resiliencia, que te da, todo, y ese mismo día, a mí me dijeron, que está usted dispuesta a hacer, por su vida, para que su vida cambie, y yo dije, todo, de eso hacen ya dos años, dos años, justamente, y dos años, en que han, han sido muy dolorosos, han, han sido dos años, en los cuales, me he dado cuenta, de que fui una mujer, este, primero, bueno, me creí, que estaba abandonada, y rechazada, pero sencillamente, era porque yo buscaba el amor, donde no estaba, donde, buscaba el amor, equivocadamente, donde no era, como, lo que yo me creé, la mente fue, que yo necesito de alguien, para ser feliz, y tuve cuatro esposos legales, pero tuve como tres novios más, y nada resultaba, y yo decía, wow, pero será que la del problema, soy yo, y todo eso resonaba, en mi cabeza, yo soy la del problema, yo soy la del problema, y por eso es que buscaba, buscaba ayuda aquí, buscaba ayuda, buscaba ayuda en todos lados, pero cuando llego a este sitio, y me hace entender, una cantidad de comportamientos, comportamientos como manipuladora, manipuladora, horrible, controladora, a veces rencorosa, muy orgullosa, yo, yo me creía, que me la sabía toda, además que bueno, también creía, que era perfecta, porque, porque toda me la sabía, a mí me decían, la mujer orquesta, porque sé hasta mecánica, o sea, sé de todo, y me creí, que era la mujer, perfecta, la esposa perfecta, la mamá perfecta, todo perfecto, y estaba equivocado, bueno, cualquier cantidad de cosas, o sea, y todo eso generaba, en mí, todo, sentimientos, que me hacían sentir mal, hasta el punto que llegué a ser una mujer amargada y frustrada, porque, de la vida, pues, o sea, porque ya, ¿qué hago yo aquí? y decía yo, y todo aquello. Entonces, bueno, todo, todo ese proceso, de verdad, que me, me ayudó muchísimo a levantarme, y sobre todo, el hecho de buscar la fuente inagotable a ese ser superior que me ayuda, que me guía, podría estar, bueno, cualquier cantidad de tiempo diciéndole a todos ustedes cada una de las cosas que, que me ha sucedido, y que esa fuerza sobrenatural me ha dado, que esa voz interior me guía y me lleva, y me dice, haz esto, métete por aquí, no hagas esto, y solamente es sentirlo. Les quiero contar que, que escasamente, yo tengo un mes y medio con, con Karen, y con todo este equipo, y con toda esta familia, y me siento maravillosamente, porque a pesar de que yo hice ese proceso, que le agradezco, pero muchísimo, muchísimo, porque me sacó del hueco, del fondo donde yo estaba, y le sigo agradeciendo, porque de hecho, ahora, este, esa voz interior que me dijo a mí, tú eres, vas a ser tú, tu experiencia, va a ser parte, de tu propósito para ayudar a otros, y por eso es que me siento súper contenta y emocionada, que yo hoy esté aquí, porque es parte de mi propósito, y Karen, y el Canaan, y cada una de las personas que me escuchan, van a ser, o son, eh, personas que llevan, hacia, hacia afuera, hacia aquella oscuridad que existe, la luz, y eso es lo que hace Karen, y eso es lo que vamos a hacer cada uno de todos nosotros, porque lo siento aquí en el corazón, o sea, es una cosa súper especial, súper bella, no es Karen, no soy yo, somos todos unidos por una buena luz, y esa luz que nos da esperanza, esa luz que, que, que está allá, está allá, pero lo que hay es que encontrarla, solamente encontrarla, yo, este, solamente pues, quiero darle muchísimas gracias a Karen, y a todos ustedes, por, por todo esto, luego, este, de terminar este proceso, y que yo entro al ISG, me doy cuenta, de que, de que todo está en el pensamiento, porque, a pesar de que, yo pasé por todo ese proceso, y, y ahorita, hoy en día, pues, todavía continúa ya, más bien ayudando a otros, yo sentía que algo, algo, algo me faltaba, ok, ya, yo sé todo esto, ya yo tengo paz, tengo tranquilidad, me vienen realizaciones, me vienen insights, si tengo, o no tengo, para la renta, como le conté a Karen, bueno, no pasa nada, algo va a pasar, y efectivamente, algo pasa, y vivo en una paz, y una tranquilidad, pero, espectacular, me disfruto cada día, desde la gratitud, todas las mañanas del mundo, le doy gracias a Dios, por lo que tengo, yo antes vivía, en una constante queja, y porque no tengo esto, y porque esto, y porque aquello, y criticando a mi esposo, y criticando a esto, y vivía, pero, en una constante queja, hoy día, más bien agradezco, de que tengo manos, de que puedo escribir, de que mis hijos son 100% sanos, de que tengo un techo, de que tengo un carro, de que, todo lo que tengo, porque hay personas, que no tienen, y le agradezco todos los días, a Dios por eso, entonces, bajo la premisa de la gratitud, ya uno, o cualquier ser humano, ya cambia su sentir, ya es diferente, o sea, a veces yo le digo a muchas personas, no sé cómo explicar esto, porque es algo tan, tan del corazón, es algo tan, tan del sentir, que uno a veces no, no sabe cómo explicarlo, o sea, sencillamente lo sientes, y ya, y en relación a, a los tres principios, y, y a esto, era, era como que aquello, que me faltaba, porque, ok, yo, he pasado muchas cosas, me he dado cuenta de muchas cosas, pero siento que me falta algo, y pum, llegó Karen, y llegó el ICG, y de verdad que, en un mes y medio, he tenido, tantas realizaciones, tantas cosas que me han sucedido, que yo digo, wow, wow, ahorita cuando hablaba Agustín, se me pusieron los ojitos así, pero llorosito, porque me identifiqué mucho con él, muchísimo, pero muchísimo con él, porque, tenemos problemas, siempre vamos a tener problemas, y problemas, porque le ponemos la palabra, problemas, porque realmente son circunstancias, que vienen, y van, y en nosotros está, el que le demos, o lo alimentemos, si nosotros alimentamos los pensamientos, ahora digo, yo quiero alimentar los pensamientos, pero los pensamientos de alegría, los pensamientos de gozo, los pensamientos de amor, los pensamientos de abrazos, de besos, ahorita le digo a todo el mundo, te amo, tuviera mi esposo conmigo, y me dice, tú estás loca, tú le dices a todo el mundo, te amo, sí, porque la vida es eso, la vida es amor, la vida es sentirlo, la vida es vivirlo, y me siento súper, pero súper, extremadamente contenta, con todo esto, gracias Karen, gracias por todo, y bueno, una cosa que me gustaría comentársela, porque dentro de todo este proceso, lo último, lo último que me faltaba, entre comillas, como reparar, como reparar, o trabajar, o todo aquello, eran los miedos, y eso que me faltaba trabajar, y pum, llegó el ICG, y ya entendí, porque bajo el entendimiento, de los tres principios, ya el miedo, se crea, no es que está ahí, y ya no tengo miedo, ya estoy de más de atrevida, un tiempito atrás, a lo mejor no le hubiese mandado a correo a Karen, un tiempito atrás, yo le contaba a alguien, que yo cuando trabajaba en Novartis, yo me dirigía a 200 personas, tranquilamente con un micrófono, hace un mes y medio, no podía hacerlo, en un auditorio, como de 150 personas, a contar un mini testimonio, también mío, con el corazón así, pero me atreví, pero fue gracias al ICG, a entender la naturaleza humana, a entender que somos seres espirituales, con una experiencia física, o una experiencia humana, y la experiencia humana, si no, fuéramos animales, somos humanos, y aquí vivimos a tener una experiencia física, pero bajo la premisa del amor, no del temor, o del desamor, entonces bueno Karen, gracias, gracias, no sé si me pasé de tiempo, pero, es mucho lo que me gustaría decir, de verdad que, o sea, es mucho, es mucho, yo dije que yo, de hecho lo estoy haciendo, un libro, y mi libro es, no es un libro, es un bestseller, y bueno, como dice Marina, Marina me dijo, y nunca se me olvida, nunca se me olvida, que padre que tienes muchas experiencias de vida, porque hoy en día me doy cuenta de que todo está en el pensamiento. que inspirador Iraima, que inspirador, y que alegría que hayas podido entrar, fíjense, lo he tenido que casi Iraima no puede entrar por un tema técnico, que no supimos que era, pero bueno. bueno, bueno, fue mi capacidad creadora, y ya va, ya va, ya va, ok, pensé, porque hice de todo, le quité el internet a mi hijo, fui para allá, fui para acá, hice de todo, y yo, ok, ya va, ok, y me conecté con otro email. fíjate, qué bueno, pues, qué alegría que te hayas podido unir con nosotros en esta, en esta Comedira Iraima, tu experiencia, claramente es algo, es algo espectacular, muy reveladora, y a mí una de las cosas que me quedan mucho de lo que, de lo que tú nos compartes es, tenemos esto, esto, no hay algo de construir, está acá, tenemos esa guía, tenemos esa, esa fuerza, a pesar de las circunstancias, y me encantó que tú dijiste, yo creí, yo en su momento creí esto de mí, creí que esto, esta situación ha significado esto, creí que aquello, creí que aquello, y cuando uno lo cree, inocentemente, es que todos lo hacemos inocentemente, inocentemente uno busca una solución, cuando tú dices, buscaba el amor aquí, el amor allá, porque eso era lo que yo creía, no me había dado cuenta que estaba acá, ¿te diste que? eventualmente uno se da cuenta, eventualmente llega a estos puntos de despertar, a estas conversaciones, sea cual sea, sea un libro, sea algo que, es que nosotros acá no estamos enseñándoles nada, acá lo que estamos haciendo es, acuérdate que, acuérdate que está aquí, acuérdate que está aquí, él venía en esta dirección, él venía en esta dirección, creo que es un excelente momento para cerrar, creo que nos dejas en un sentido muy especial, y muy poderoso, y siento, que es un buen momento para cerrar, muchísimas gracias Iraima, por compartir con ese amor, a Rubén también, mil y mil gracias por estar acá, por compartir, a Laura Gatti también, con todo mi cariño, mil gracias, a Jorge también, Perú, mil gracias a todos ustedes, no saben cuánto los, los admiro, los estimo, me siento muy orgullosa de todos ustedes, yo siempre me siento muy orgullosa de todos mis ICG's, es una verdad, hacen esto posible, además de todo, gracias a los ICG's, todo esto que hacemos es posible, mil gracias, y a todos los que nos están escuchando, me van a escuchar esto, también mil gracias por estar acá, y quiero invitarlos a que, en este espacio, de acá, a que volvamos a reiniciar la cumbre, o si están viendo la grabación de acá, quedan en el siguiente video, que se dejen ser, que se dejen sentir, que se lo tomen con calma, que dejemos ese patrón de intentar, descifrar las cosas, intentar aplicarlas, intentar sacarle todo el provecho, intentar, que lo dejemos un momento, empecemos a sentir la vida, empecemos a sentir nuestro interior, a notar, aquí no hay nada que crear, ni que hacer, es más que nada notar, puede ser que algunos, se sientan un poco cansados, totalmente normal, que descansen, que se consientan, que se relajen, otros se van a sentir, supremamente energizados, otros se van a sentir igual, no importa, se dejen, se dejen sentir, se dejen ser, esa es mi invitación, nuevamente, a todos mil gracias, confío que esto haya sido, de gran gran utilidad, les mando un abrazo gigantesco, a todos, y nos acompañamos, 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 Gracias por ver el video.